No tengo buenas noticias, señora presidenta. Acaban de informarme de la última tanda de sondeos que se publicará mañana. No es nada alentadora. Explíquese. Bileme está ganando terreno, Elizabeth. A Goshé ya lo conocemos. Y es de los nuestros, tenemos. El país seguirá gobernado por un republicano, es lo importante. Una web de noticias rusa va a lanzar una bomba tras la primera vuelta. Goshé está acabado, lo han atrapado como un ratón. Y Bileme va a ganar las elecciones. ¿A quién le interesa que gane un candidato de la extrema derecha en Francia? Solamente nos quedan tres días. Solo hay una solución. Lo que sea necesario, Elizabeth. ¿Te acuerdas? ¿Se te ha ido la cabeza? Siéntate, escúchame. Es una operación muy delicada, que permanezca en secreto. Cuidado a quien se la confías. Déjame ver tu móvil. ¿Crees que te estoy grabando? Tendrás que darme más tiempo. No tenemos tiempo. ¿Te crees que ya has ganado? ¿O qué es lo que te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones así, hombre? Goshé tiene que retirarse. Hay que evitar esas elecciones. Deberías haberte presentado, Elizabeth. Te lo repetí mil veces. Mil veces. Es tu culpa. Por tu orgullo. Lo digo solemnemente. El señor Goshé y la señora de Rensi tienen las manos manchadas de sangre. No me toques. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, señor diputado. Es una internacional fascista Elizabeth lo que está a punto de ponerse en marcha. Rusia, Turquía, Brasil, Estados Unidos. Y si sale elegido, Willem será quien la lidere. Si no haces nada, no quedará nada de tu legado. Nada. Tu nombre será una mancha en los libros de historia. Serás la que no hizo nada. Gracias.